Y finalmente confirmaron el procesamiento de Gustavo Correra después de sus polémicas declaraciones. El cantante había dicho que cuando, justamente cuando dio una entrevista colectiva en una escuela de periodismo, habló sobre las vinculaciones y cómo había que reaccionar cuando se incitaba a la violencia colectiva. Además, se le aplicó un embargo de medio millón de pesos. Correra pidió disculpas, pero eso no detuvo el procesamiento judicial llevado adelante por la Sala Primera de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Ballestero y Bruglia.